¡Fuerza y honor! Nuestra consigna, nuestro camino a veces, nuestro y de nuestros aulladores, o eso intentamos. Hoy vamos a hablar de Gladiator, pero vamos a hablar de Gladiator como estamos intentando últimamente, espero que sea apreciado por la gente que nos ve, si es que nos ve a alguien. Nosotros vamos a intentar sacar algo diferente, alguna enseñanza de esta magnífica obra, y bueno, sobre todo decir que, ¿qué se puede decir de Gladiator hoy en día? ¿Qué no se ha dicho ya? Aparentemente está todo dicho. Es una cosa prácticamente imposible, ¿no? O sea, después de indagar y de pensar, creo que lo que no está dicho en Gladiator es precisamente esto. Fuerza y honor. Con esto podríamos acabar... Terminamos aquí. Fuerza y honor. No, 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 un placer, no lo vemos el mes que viene. Porque es una frase tan amplia, o sea, no se puede decir más o menos. Podríamos estar horas hablando de la importancia y de los conocimientos que puede llevar esta frase, pero bueno, el tiempo nos apremia y me gustaría daros un par de pinceladas. pinceladas de esta gran obra. Entonces, primero, fuerza, con mayúsculas. La fuerza. ¿Qué es la fuerza? Para mí, para nosotros, la fuerza es esa llama que todo el mundo posee, ¿de acuerdo? Pero que solo unos elegidos o unos afortunados saben utilizarla, ¿de acuerdo? Y luego está el honor. ¿Qué es el honor? Pues el honor es el conocimiento para poder usar dicha llama en los desafíos que te plantea la vida, ¿de acuerdo? Con nobleza, con gravez, podríamos sacarle mucho síntesis. Sí, sí, mucho escondido, pero en una frase. Sí, esa es la esencia, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros es la fuerza y el honor. Evidentemente, pues, Ridley Scott, el gran director de esta película, creo que no debe pensar diferente a lo que creo yo, porque todo está basado en la fuerza y el honor, ¿no? Entonces, la fuerza y el honor acaba conllevando al poder, ¿no? Al liderar, ¿no? Ah, exactamente. Acaba yendo al poder, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, al principio me gustaría hacer un breve paréntesis sobre la película antes de hablar de las cosas que nos importan a nosotros, ¿de acuerdo? La película está hecha en el 2000, no es casualidad. El 2000 es el cambio de milenio, es el cambio de... De ciclo, milenio. Incluso en el cine hay un antes y un después con Gladiator, ¿vale? Gladiator es un peplum, es una película de novela histórica, ¿de acuerdo? O sea, de hechos históricos novelizados, ¿de acuerdo? Hay muchos peplum a través de la historia, todos los conocemos. Mel Gibson hizo una obra maestra cinco años antes, ya hablaremos de Mel Gibson, si quieres en otra ocasión. Pero Gladiator consigue el fénix, o sea, Ridley Scott consigue el fénix, porque habla, mezcla unos personajes reales con otros ficticios y nos enseña la importancia de ese hecho histórico, perdón, y de lo que conlleva los personajes en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, quien quiera saber algo más de Gladiator, podéis ir a Feel Affinity, ¿de acuerdo? Hasta mi hermana sabría, hay que meterse en internet, ¿de acuerdo? Buscad Feel Affinity y ahí veis notas, veis comentarios, veis todo, lo bueno que está más o menos espectacular y todo, ¿vale? No vamos a hablar nada más de la película. ¿Que eso lo ha visto todo el mundo o lo puede pasar? Exacto. Se me ocurre que decir a Gladiator que no se haya dicho de agonizarlo. Entonces, pues bueno, nos centramos en lo que hemos sacado nosotros, que sería llegar al poder, ¿de acuerdo? Entonces, Rilly Scott nos enseña en la película al principio dos cotas de poder muy importantes. Están los germanos, quizás el último verdadero pueblo salvaje que conquistan los romanos, ¿no? Que conquistan, de acuerdo, por supuesto. Pero bueno, que lo conquistan. Los germanos contra los romanos. Los germanos tienen poder. Es un individuo poderoso, feroz, salvaje, cuida a su familia, a su hogar, dispuesto a dar la vida por ello. Por lo tanto, tiene poder. Una persona que no tiene miedo a morir y que está dispuesta a dar la vida para salvarlo suyo, tiene poder. Pero ese poder lo usa individualmente, a lo bruto. O sea, ven ahí a matar lo que pueden sin pensar. Evidentemente, luchan contra Roma, que es la otra cota de poder a nivel de guerra que nos enseña Rilly. ¿De acuerdo? Roma es todo lo contrario. El poder que tiene Roma está en la unidad, en la unidad de cada individuo para hacer una formación, para hacer una... todo, ¿no? Juntos vencedemos, o sea, podemos decir... Luchan en formación, se mantienen en formación, mil eslogan, ordenados, disciplinados... Eso es Roma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, digamos, para comparar las diferentes cotas de poder en la guerra. Y claro, si hablamos de Roma, me gustaría, pues eso, hablar un poquito de los personajes y ver cómo la cota de poder que les toca vivir les afecta de una forma u otra. Y bueno, ya llegados a este punto, si hablamos de Roma, tenemos que hablar de... del... del Zenith, de Roma, ¿no? Marco Aurelio. Marco Aurelio, es el emperador. El emperador, exacto. Arranca la película, Marco Aurelio era un corredor. Quiero resaltar que es un personaje real. Real, sí, sí. Es un personaje real, un emperador muy longevo, que estuvo en el emperador romano. Y bueno, quien quiera saber más, pues que lea, que es muy interesante la vida de este señor. Marco Aurelio es el Zenith del poder, es el poder pleno. ¿Por qué? Porque lidera Roma. Si hemos dicho que Roma era el poder, no. Él lidera Roma, es el emperador de Roma. ¿De acuerdo? Entonces lo ha liderado durante un montón de tiempo y en este tiempo, pues, ha conquistado, ha hecho margista al pueblo, ha hecho una serie de cosas. O sea, tiene poder. Pero claro, tiene un problema. El problema de Marco Aurelio, para manejar este poder, es su propio ego. El ego de Marco Aurelio es su final. Porque hasta él mismo, que ha tenido una vida longeva, manejando el poder, que no es nada fácil, ¿de acuerdo? Él mismo tiene un poquito de conciencia al final de su vida, incluso hablando con Máximo, de hombre a hombre, de amigo a amigo, le dice Máximo, llegados a este momento, a veces pienso, cuando me vaya, ¿cómo me recordará el pueblo? Como Max, como Marco Aurelio, el sabio, el conquistador o el tirano. O sea, él tiene ahí, la conciencia le puede. Entonces, ¿qué quiere? Dejar, tiene un buen sueño, pero claro, quiere dejar en el sucesor. Ha generado a su hijo, a cómodo, a su imagen, a semejanza, para conseguir el sucesor perfecto. O sea, su propio ego, tú no eres Dios, ¿no? O sea, tú estás ahí puesto porque, en teoría, como deberías ser, eres el mejor para liderar el Imperio Romano, ¿no? Entonces, él quiere dejar el sucesor. Evidentemente, se le viene todo en contra, intenta salvar la situación y genera toda la trama que hay en la película que genera a Marco Aurelio, con esa decisión de no dar la sucesión a su hijo e intentar dársela a Máximo. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, con Marco Aurelio, su ego acaba con él. Estamos de acuerdo, ¿no? Y luego, evidentemente, para pasar de Marco Aurelio, tenemos que hablar de cómodo. Que, en teoría, era el heredero elegido. Correcto. El hijo de Marco Aurelio. Otro personaje real, ¿de acuerdo? Y que fue un emperador nefasto también. Totalmente de acuerdo. Cómodo, para nosotros, sería todo lo que no tenemos ni que hablar. O sea, no voy a decir los defectos de cómodo porque son muy simples y evidentes. Y simplemente, bueno, es una persona que se le comen sus propios demonios. El poder le ansia tanto. La obtención de poder que, antes de conseguirlo, ya está corrupto. Sí, sí, sí. Es una buena frase, es verdad. O sea, tiene una ansiedad por el poder que, antes de llegar a él, ya se ha envilecido. Exacto. Ya se lo ha comido su propio ser. Y entonces, pues bueno, evidentemente, hay un par de momentos importantes. Marco Aurelio le intenta explicar que realmente él no tiene la culpa. O sea, que te he intentado crear yo, te he intentado hacer a mis imágenes semejantes para que seas el mejor sucesor, pero es que no vales. No vales. Lo que yo tengo en la cabeza para que lidere Roma no eres tú. Tú no tienes las virtudes que yo necesito. Las virtudes que yo necesito las tiene otra persona. Y no es tu culpa, es mi defecto. Como padre o como mentor o como lo que sea. Evidentemente, bueno, ya sabemos cómo acaba esta situación. De cómodo es un personaje que no me gusta hablar mucho porque es que... No, pero compendia, compendia todo lo malo. Pero lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Y bueno... Me gusta Máximo, el héroe. Antes de Máximo, me gusta que digas Máximo porque yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando estará esperando que hablemos de Máximo, pero voy a hacer... Voy a dar una vuelta de puerca. Me gustaría hablar de Proximo. ¿Cuál era? ¿Proximo? A mí me pido. Proximo es un personaje que la primera vez que ve la película pasa desapercibido, incluso en segundo plano. Pero si ves la película varias veces, te das cuenta que realmente, de pasar desapercibido, es el personaje principal de la historia. Vaya, tío, pero perdido, joder. Lo ves, es que no soy cinéfilo, no me entiendo. Es el personaje principal de la historia, Gonzalo. ¿Sabes por qué? Porque sobre él, sobre él, basa todo lo de fuerza y honor. Porque Máximo también tiene su cota de poder. El director nos lo enseña en una aldea morusca o por ahí en los colindando Roma. Una aldea donde él es ahí, pues, más que nada el tío con dinero, ¿no? Que hace juegos de gladiadores, de bestias. Él tiene su poder aquí. Él es como poderoso. Pero realmente ese poder no le hace feliz. Él lo que quiere, está toda la película intentando explicarlo, que el verdadero poder es la fuerza y honor. El momento de la pelea. El momento de ensarca la espalda en un rival. Sácala y todo el mundo te amará, ¿no? O sea, él solo quiere la fuerza y el honor. Él no quiere tener poder. Él no quiere ser el margen. El margen épico. Exacto. Él quiere eso. Y entonces, realmente, luego cuando Marco Aurelio, las vueltas que al destino, el hombre que le hace libre. Luego nos enteramos después en la película que Marco Aurelio le hizo libre, que hizo un hombre libre porque era gladiador. Próximo era gladiador, ¿de acuerdo? Luego se celebran los juegos y lo que quiere es hacer algo grande, que se le recuerde. Como hacer un hazaño importante. No tener poder ni ser rico y morir como un rico rodeado de oro. Él quiere hacer algo importante. Por eso lleva a sus gladiadores allí. Pero luego nos damos cuenta de una cosa muy importante. Lo que de verdad le salva, lo que de verdad le da la redención, es el honor. ¿Y qué es el honor? Morir con honor, ¿no? Él muere con honor porque muere haciendo una buena obra. Hay un momento en su vida que tiene que decir si quedarse con el Imperio Romano y ganar dinero allí y volverse o traicionar al Imperio Romano y apoyar a Máximo. Y llegado ese momento, apoya a Máximo. Eso lo hace Próximo. Próximo es el que abre para que salga eso y el que matan a todos por Próximo, a todo su equipo de gladiadores, ¿no? Entonces, hay una frase muy importante que le dice Máximo. A Próximo le dice, amigo, como sigas por ese camino, corres el riesgo de convertirte en una buena persona. Entonces, Próximo te das cuenta de que se va haciendo una buena obra. Se va salvando a esa persona que ha conocido y que han hecho un lazo de amistad y se va con honor. Por eso se va con su... O sea, muere con honor, muere haciendo una buena obra. Entonces, digamos que el poder aquí existe también, se le da, lo acoge. ¿Quién no acogería poder, no? Lo acoge su poder, pero realmente él se da cuenta, o él tiene en su ser, que el poder no es eso. El poder es el que te abre, el que por una acción que tú dabas, o que eres una hazaña, o luchar en la arena contra otro, se da cuenta que eso es el verdadero poder. El sentirse querido, el sentirse... Entonces, se va haciendo una buena obra. Como os decía de Máximo, es nuestro personaje, donde nos gustaría vernos, ¿no? Ese espejo, porque él lleva la fuerza y el honor. De hecho, lo está diciendo en toda la película, fuerza y honor, pero es que lo lleva. O sea, es un personaje que cuando hay que estar ahí con el de a pie, está, que no quiere poder. Su único deseo, su único anhelo es volver a su tierra, volver con su hija, con su hijo y con su mujer a cultivar y a ser feliz y a tener paz. Porque es que él tiene honor, y por honor no puede volver. Entonces, hay un momento que le dan esa responsabilidad y la niega. Dice, no, no, yo no puedo eso. Y mal por ello le dice, por eso has de ser tú, Máximo. Nadie rechazaría esto. Que bueno, por eso has de ser tú. Pero has acordado ese detalle. Bueno, sí. Y entonces, pues bueno, indagando un poquito con mi colaborador y bueno, leyendo y un poquito, al darnos cuenta de que tampoco podíamos hablar mucho de Máximo, que no se hubiera hablado allá, nos pusimos a investigar. Y claro, igual que Ridley Scott nos plantea dos personajes reales, como es Marco Aurelio y Cómodo, y al plantear nosotros dos ficticios nos pudimos investigar qué romano perfecto, o sea, ha podido existir los últimos 700, 800 años en el imperio ahí, con estas virtudes de fuerza y honor que tan claras tiene Ridley Scott, una persona que se documenta tanto. Y lo encontramos. Ah, claro. Lo encontramos. Pero se encontraba un romano de verdad. Y nos encontraba un romano perfecto, a la altura incluso, a veces superior. Es una persona que nació en la península ibérica. Y es el gran Marco Ulpio Trajano. Claro. Es, es él, es él. Es una persona que era legionario. Y de legionario llegó a emperador, que comía el rancho con sus... Sí, es considerado en la plenitud del imperio, se considera que es el momento de Trajano. Es él. O sea, realmente, si te pones aquí un soldado, es el hermano perfecto. Exacto, exacto. Es una tradición, me parece, en Andalucía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no lo sé exactamente, pero sí, totalmente. Y es la vida de Máximo. Incluso muchas hazañas superiores. Un emperador, además, con este pequeño detalle que no es casual, que también es nombrado por ser el mejor para suceder. Él no tenía linaje dinástico, ¿de acuerdo? Él es un legionario. No sé si es Nerja o el emperador anterior que hay, ¿de acuerdo? Lo designa él porque tiene las virtudes necesarias para ser el emperador de Roma. Sin tener linaje, se salta todo esto y dice, no, es que el emperador tiene que ser el que posea todas las virtudes. El hombre virtuoso que tiene la fuerza y el honor. Y es capaz de trascender el poder, es quien puede tener el poder supremo. Correcto. Joder. Y entonces tú crees que en Máximo se está recogiendo cinematográficamente una realidad histórica, que es la realidad de alguien como Trajano. Sin duda, sin duda, sin duda. Entonces tú crees que Trajano es alguien aleccionador, hay que zambullirse el Trajano. De hecho, bueno, sabéis que siempre que acabamos intento dejar una reflexión o algo. Esta vez me gustaría cambiar, me gustaría hacer una recomendación. Me gustaría recomendar a todos los audiadores, a toda la gente que nos vea o que nos pueda ver, o oír, oír, si alguno hay, o hubiera. Me gustaría que salieran a sus pueblos, a sus pueblos españoles, a sus pueblos de la península, porque en todos los pueblos hay ruinas romanas. O sea, estamos rodeados de ruinas romanas. En muchas ni las conocemos. Y que salgan ahí a verlas, los que puedan. Me gustaría recomendar una, en especial, en la ciudad de Segóbrica. ¿De acuerdo? Está en Castilla-La Mancha. Sí, sí, en Cuenca. En Cuenca, ¿de acuerdo? Es muy bonito, tiene un anfiteatro precioso y todo. Y me gustaría que fueran, que asistieran a la visita guiada, que atendieran. Porque ahí te cuenta por qué el Imperio Romano fue imperio, por qué se fue al traste y todos sus condicionantes. ¿Por qué llegaron a ser el Climas y por qué desaparecieron? Te lo cuenta todo perfecto y, no sé, cuando tenéis esa visita guiada, que se vayan al anfiteatro, Gonzalo, y a lo mejor sin nadie ya, que la gente ya se haya ido, o que se vayan allí, que toquen esas piedras y que cierren los ojos y que piensen si son cómodos o trajanos. O sea, si esa fuerza y el honor que todo el mundo tenemos dentro la están enfocando mal o bien. En la virtud o en el vicio. ¿Qué lo analices? Fuerza y el honor. Fuerza y el honor, Gonzalo. Fuerza y el honor. Fuerza y el honor. Gracias por ver el video